A principios del 1900, una sombra cubrió a un pueblito rural de América. Después de esto, una joven pareja de casados desapareció de su casa sin dejar rastro alguno. El esposo se llama George y la mujer, María. Dos años después, de repente sin aviso, George regresó a su casa, pero nunca dijo a nadie donde había estado o siquiera que había hecho. Aunque comenzó una rara investigación. En cuanto a María, su mujer, nunca regresó. 80 años han pasado desde entonces. Estoy aburrido, creo que saldré a jugar con mis hermanas. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 Mi lámpara me ha atacado de repente. No entiendo nada. Mis hermanas, pueden estar en peligro. Hermano, la lámpara se está moviendo sola. ¡Tengo miedo! No te preocupes, yo me encargaré. Gracias por ver el video. No entiendo nada, pero creo que Mimi puede estar también en problemas. Hermano, la muñeca está, ayúdame. Por favor, ponte detrás de mí, yo puedo con esto. Gracias por ver el video. El misterioso fenómeno se ha calmado por ahora. Cielos, esto dio mucho miedo. Creo que vi algo dentro de mi muñeca. Intentaré echarle un vistazo de nuevo. Es cierto, hay algo. Parece que es una vieja caja musical. Y está... Le has emitido una corta, pero bonita melodía. Una que tendré muy presente. Veo que encontraste la vieja caja musical que me regaló mi tatarabuela. Es tuya, hermano. Nos vemos. ¿Estás bien, Ninten? ¿Qué diablos pasó en nuestra casa? Tengo miedo. Si tan solo tu padre estuviese aquí... El teléfono. ¿Podrías contestar? Linten, hola hijo. Parre, que nos han atacado unas lámparas. A mis hermanas y a mí. Ya veo. Parece que debió ser algún tipo de fantasma. No estoy seguro de qué hacer al respecto. Pero tu abuelo estudió PCI en algún momento. Quizás encuentres algo útil en el sótano. Pero el sótano está con llave, Parre. Sé que puse la llave del sótano en alguna parte. Pero no recuerdo exactamente dónde. De todos modos, hijo mío, eres nuestra única esperanza. Es hora de que comiences una gran aventura. Y que explores el verdadero potencial de tus poderes. No te lo tomes a la ligera y olvides visitar a tu familia de vez en cuando. Adelante, Ninten. Protéjenos a todos. Adiós. La última vez que Parre estuvo aquí. Lo vi arreglando la casita de Mick. Debería estar por aquí. Mmm... ¿Y si está por la casa de Mick? ¿Cómo Mick tenía la llave colgada todo ese tiempo? Muy bien. Ahora buscar algo que me sea de utilidad. Ninten descubrió que el viejo diario era de su bisabuelo George. La mayor parte del contenido era elegible. Excepto en una página que mencionaba la frase clave secreta. Aquel que ha perdido su cola. El olvidado. La nave que recorre. Ninten no entendía que significaba estas palabras. Pero intuía que le abriría acceso a algo en un futuro. Es hora de iniciar mi viaje. Para ayudar al mundo. O algo así. Oh, es la señora Linreng. Y se ve muy preocupada. Ninten. Te pido por favor que me ayudes a buscar a mi querida Pipi. Si te diriges a Podunk. Por favor decídselole al alcalde. No se preocupe. Iré de inmediato donde el alcalde. A pedirle toda la ayuda posible. Gracias Ninten. Solo te pido que vayas con cuidado por ahí. Con algunos seres que se han vuelto muy hostiles y pueden atacarte de sorpresa. No se preocupa que, se transforma. Hola Ninten. También los atacó unas lámparas de forma inesperada. Sí. Pero pudimos solucionarlo todo. En fin, voy con prisa para ver al alcalde. Disculpe, ¿sabe dónde se encuentra el alcalde? Oh, hola jovencito Sí, sé dónde se encuentra ahorita mismo Ya que soy su mano derecha El pobre está tan ocupado con lo de la niña desaparecida Que me mandó a poner más carteles por todo el pueblo Es toda su prioridad Si quieres te llevo donde se encuentra para que te diga cómo poder ayudar Sí que sí Muy bien, hemos llegado El alcalde se encuentra adentro Bueno, llegó el momento Buenos días ¿Buscas al alcalde? Este se encuentra en el siguiente nivel Por cierto, vuelve conmigo para compartirte un secretito Ciudadano, sé cuánto deseas servir a tu pueblo De hecho, la razón por la que estoy aquí es para poder ayudar Ah, sí, claro, de la niña perdida Todos aquí estamos muy preocupados Y según rumores, la vieron dirigirse al cementerio cerca de aquí Y pronto me postularé para ser reelecto Necesito tu ayuda, por favor, pequeño Cuente conmigo para ir a rescatar a Pipi Tráela aquí con vida y me harás un héroe Digo, que te harás un héroe Iría yo mismo, pero me duele la rodilla Además, confío en que lo lograrán Muy bien, ahora debo dirigirme al sur Para llegar al lugar Y buscar a Pipi Disculpe, ¿sabe si puede este camino Es para ir al cementerio? Mmm, ¿Hola? Jejeje, no te aconsejo meterte ahí Si no, serás todo un zombie ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¿Ese era un zombie? Debo tener más cuidado entonces No puedo fallarle a la madre de Pipi Y al alcalde Que te aconsejua conmigo para ir a la madre de Pipi Es pasando por este puente, no sé lo que me depara en este lugar, pero todos cuentan y traen a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!